Me van a dar una putiza, yo siento que no putiza, putiza, una putiza, putiza. Arre. Putiza, una putiza. Arre que ya, mira. Una mano arriba pues, una puta mano arriba pues. Y la revienta. 3, 2, 1, Rambo, buena Neta que este güey es mi martirio Pero yo que lavo los clavos igual que un sacrificio Neta güey, que tú te parecerías al Cristo Pero al Christopher que está ahí enseguido Seguido yo te pago el culo Mira como yo te mato en estos momentos Sabes que sale, este es lo que está saliendo de mis puros versos Obsérvame pendejo, en estos momentos José Jesucristo, porque le estoy dando comida a los nuestros Está dando comida a los nuestros, la neta no lo veo Este güey parece que es un morro muy chaqueto, güey Neta cabrón con tus esquís, yo los paso por receso Porque yo recreo hasta los purititos versos Versos, yo tengo los versos hasta la pinche sangre Mira como ya estás, es que le están matándote cada vez más poco En estos momentos eres muy poco lo que me estás dando Yo me estoy elevando hasta el cielo Y es de pereza en el infierno Ey que bueno que soy poco pero soy todo un loco Voy a todo motor y a este güey el cuello del hitoco Neta cabrón que a mí llámame Toretto A ti te llamo Toro solamente por los cuernos Solamente pendejo provengo de las faunas Observa estas rimas, te llenan de falacias Esto es elegancia, son flamas que escupo a cada momento de mis palabras Bueno tú dijiste que aquí eran falacias, entonces no le crean No le crean su sustancia La neta que este güey no me gana con fragancia Dicen ser de Francia pero te gana Alemania Eso fue Brasil hermano, mejor cierra tu boca y ponte a rapear demasiado Observa estas pinches skills van a cortarte las vines como Freddy Mercury Tiempo, aplausos Pasamos